Hola amigos, aquí Julani Izquierdo con PRB y el grupo Melo. Estoy en el área de St. Cloud en la comunidad de Kindred by D.R. Horton y les voy a estar haciendo el video sobre Hayden, que la tenemos aquí atrás. Es enorme, tiene cinco cuartos, tres baños, garaje para dos autos y está bien bonita. Creo que es mi favorita aquí, así que vamos a hablar. Ok, aquí estamos viendo la Hayden. Si tienes una familia grande, necesitas cinco cuartos y te quieres mantener por debajo de los 350 mil dólares, esta es una súper buena opción. Aquí estamos entrando a la Hayden, aquí tenemos el recibidor. En la mano derecha vamos a tener el comedor formal. Luego vamos a entrar al Open Floor Plan de cocina, comedor y family. Acá en la cocina, como podemos ver, tenemos aquí storage, counter space, storage. Tenemos la nevera, tenemos la isla, que ahora mismo tiene tres bar stools. Y de nuevo tenemos más storage aquí abajo con el lavaplato. Voy aquí a ver la cena. Y por acá tenemos más espacio para guardar nuestras cositas, más counter space, estufa y microondas. Por acá tenemos lo que sería el comedor informal. Allá tenemos las sliding doors hacia el patio. Y por acá tenemos el área del family. Vamos a irnos por acá para que lo puedan ver de frente. Y entonces, como hay familias que siempre prefieren tener un cuarto en el primer nivel, pues esta es la que... Acá tenemos un cuartito. Por acá tenemos la cama y el closet. Y justo al lado de este cuarto tenemos el baño completo del primer nivel. Esta puerta de acá es el garaje para dos autos. Y esta puerta de aquí es el storage que tenemos debajo de la escalera. Que siempre es bien conveniente. Ahora vamos a mi parte favorita, subir la escalera. Siempre me gusta aprovechar este tiempo para darle las gracias por ver nuestros videos y decirles que si quieren ver más de nosotros, se suscriban a nuestro canal de YouTube, Casa Nueva Palmelo Group. Nos busquen en Facebook, en Instagram y sobre todo en TikTok. Ok. Este es el master, pero lo voy a dejar al final. Vamos al otro lado. Aquí tenemos el laundry. Justo al lado del master room. Y acá tenemos la habitación número dos. La tienen aquí con una litera para chicos. Y por acá tenemos el closet. Ahora vamos a la habitación número tres. Pero antes vamos a enseñarles el loft. Está por aquí. Tiene su propio closet. Habitación número tres por aquí. Rosa y azul. Aquí tenemos el closet. Ahora vamos a el baño que van a compartir estas habitaciones de acá. Acá tenemos un linen closet. Acá tenemos double sinks con storage. Y acá tenemos el inodoro y la ducha. Ahora vamos a la habitación número cuatro. Esto aquí es el aire. Esto acá es mass storage. Y acá tenemos la habitación número cuatro. Quede súper espaciosa. Lo estamos usando como espacio para homeschooling. Y acá tenemos el closet. Y ahora vamos a la mejor parte a el cuarto principal que está al otro lado. Le llevamos cuatro cuartos y ahora vamos a ver el quinto. No menos importante. En el cuarto principal. Que lo encuentro que es enorme. Acá tenemos el baño, la habitación principal. Acá tenemos los double sinks con todo su storage. Acá tenemos la ducha. Acá tenemos un closet. Acá soy yo. Acá tenemos el inodoro y acá tenemos otro closet más grande. Este master bedroom tiene dos closets. Y eso sería todo. Y nada amigos, como siempre, gracias por ver nuestros videos. Si les gustó este video, denos like. Si están interesados en ver más videos sobre casas nuevas en el área de Centrofroida. No se olviden de suscribirse. Y darle a la campanita para que les notifique de que hayamos subido un nuevo video. Nuestros números van a estar por aquí. Así que llámenos con cualquier pregunta que tengan. Chau. 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 Chau.